Al parecer se quedó sin frenos, chocó contra una vivienda y dos vehículos en la carrera 16 del barrio San Carlos de Piedecuesta. Al parecer se quedó sin frenos, no sabemos si hay heridos, no sabemos del estado de salud del conductor del camión del aseo, un vehículo Chevrolet Vitara. Aquí en el barrio San Carlos de Piedecuesta. El vehículo de las empresas de limpieza urbana. Al parecer se quedó sin frenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!